Vamos a ver cómo la resumía Alberto Núñez Feijo, que la verdad no hacía mal resumen. Vamos a verlo. El presidente del gobierno, seis ministros, la presidencia del Congreso, dos secretarios de organización del Partido Socialista, todos, menos Ábalos, están callados. Por eso le pedimos al señor Sánchez, primero, abandone usted la huida hacia adelante, finalmente, salga del búnker, dé la cara, concreten las explicaciones y no lo tape más. Bueno, ya saben ustedes que una de las informaciones de la Guardia Civil, se ha publicado esta semana, apuntaba a la existencia de un, entre comillas, superjefe, así aparece en las intervenciones telefónicas en la trama, un superjefe por encima de Ábalos, perdón, por encima de Coldo. Otras conversaciones, pues decían, apuntan a que ese superjefe al que se hacía referencia en esas conversaciones era Ábalos. Pero claro, como ha dicho Feijo, Ábalos es un señor. Y resulta que es que están implicados varios ministerios, dos comunidades autónomas, organismos autónomos. ¿Tenía Ábalos mando sobre todo aquello? Pues evidentemente no, con lo cual la pregunta es ¿quién era el superjefe? Y yo creo que, en fin, todos sospechamos que es Don Pedro Sánchez. Vamos a ver cómo se desarrolla el caso, pero vamos, están saliendo tantas informaciones que implican a tanta gente que es imposible que Ábalos fuera al cabeza. Bueno, me recuerda esto a Mr. X, ¿no? Cada vez que sale, ¿no? Me recuerda a Mr. X, este que nunca sabremos quién es o esperemos que sí, ¿no? Esperemos que al final la ciudadanía pueda conocer la gravedad de los hechos, pueda conocer la gravedad de que todos aquellos que nos encerraron ilegalmente, algunos en el grupo parlamentario, mientras nos encerraban ilegalmente, se iban de cenitas a Ramsés a hacer sus negocios turbios, que esto es una parte de lo que ya se conoció en España, pero lo peor de todo es que encima se enriquecían, ¿no? Y robaban a costa del material sanitario que supuestamente se compraba para salvar a la población, ¿no? O sea, que yo no sé hasta dónde estará enredada la madeja y a cuántos miembros del Consejo de Ministros afectará, pero lo que está claro es que no es el caso Goldo, es el caso PSOE. Que como el PSOE es Sánchez, es el caso Sánchez, porque el PSOE ya es Sánchez, ¿no? Es decir, el responsable máximo. Lo que está intentando hacer Pedro Sánchez al callar y al mantenerse al margen y exigir, de alguna manera, la expulsión o la dimisión, que se vaya el lugarteniente, que es su lugarteniente, Álvaros. Es decir, que no es un tío que va por libre, que es que lo pone él ahí. Es decir, la responsabilidad de Sánchez es mayúscula, por acción o por omisión. Seguramente sabe más de lo que dice, pero lo que está intentando es jugar encima, para colmo, al justiciero. Es decir, Sánchez quiere presentarse con su silencio y con el intento de expulsión de este señor, que ahora no se quiere ir, a ser el hombre que imparte justicia. Es que ese es el colmo ya del personaje Sánchez. Es un tipo que es el responsable, es el responsable, es el cabeza, es el jefe del Ejecutivo, donde hay un señor, un exministro, que en los momentos más difíciles de España, en mucho tiempo, pues se ha dedicado a robar. A robar. Y además, no es que, pues decir, no, es como Bárcenas, ¿no? Es que Bárcenas es una historia muy distinta. Es que esto es casi, digamos, utilizando uno de los momentos más difíciles, con más de 120.000 muertos, porque otra cosa hay que decir, es que todavía no sabemos el número exacto. Es increíble que nuestro estado tan... Fueron más de 150.000. Sí, sí, pero es que... Seguimos sin saber el número exacto. No lo sabemos. Es espectacular que con todas las administraciones, y con todo lo que tenemos, y todos los recursos, y todo lo que se gasta, a estas alturas no sepamos exactamente. Pero ellos sí sabían exactamente el negocio de las mascarillas. ¿Cuántas mascarillas? Y eso también hace preguntarse por qué esa insistencia en que lleváramos la mascarilla casi, hasta, como quien dice, ayer. Es decir, que también da que pensar, ¿no? ¿Habría algún interés en seguir jugando al negocio de las mascarillas? Hay una cosa con respecto a la responsabilidad presunta, claro, por el momento, de Sánchez, que es la siguiente. Vamos a suponer que fuera el caso Ábalos, que Ábalos fuera el cabecilla de una trama corrupta. Bueno, Sánchez tendría una responsabilidad, cuando menos política, por haber nombrado a Ábalos. Tendría, además, otra responsabilidad de encubrimiento, porque sabemos, así se ha publicado en distintas informaciones, que fue recibiendo avisos de gente que le decía, ojo, que aquí están pasando cositas raras, el propio Óscar Puente lo ha deslizado. Le avisamos a Ábalos de que había cosas raras con Coldo. Ah, avisaron ustedes a Ábalos y no a la justicia. Anda, la osa, había cosas raras con Coldo, pero se lo avisan a Ábalos. Muy bien. Con lo cual, Sánchez tendría esa responsabilidad por nombrarle política. Responsabilidad, ya no sabemos si penal, por ocultar el tema, porque lo sabía. Pero es que, además, nadie se puede creer que fuera Ábalos el cabeza, por una razón. Hoy el Español publica una información muy interesante que dice que Baleares, el Ministerio del Interior y Adif avalaron las mascarillas de Coldo el mismo día y con el mismo documento. Es decir, estamos hablando de organizaciones que estaban en manos del Partido Socialista. no en manos de Ábalos, del Partido Socialista, el Ministerio del Interior, Marlaska. Adif sí dependía de Ábalos. Baleares no, era Francina Armengol. Por tanto, no era algo circunscrito a Ábalos, sino que hay un jefe por encima de todos esos implicados que se llama Pedro Sánchez. O es que Ábalos le daba órdenes a Francina Armengol sin que Sánchez se enterara y lo autorizara. Suena un poco raro, el caso PSOE, el caso Sánchez, el caso de un partido que también lo que nos demuestra es un problema que tenemos muy grave y gravísimo y es que el Estado en sus diferentes administraciones, sean una administración, un gobierno autonómico, un ministerio, un Adif, está colonizado. Está colonizado, es decir, sirve a un determinado partido. Es decir, ellos han cogido y se han apoderado de las instituciones y de las administraciones del Estado. Por lo tanto, esto es una trama. Es una trama y además se demuestra que es una trama precisamente porque como el Estado está colonizado por esa organización que es el Partido Socialista que ahora es Sánchez, el Partido Socialista de Sánchez, pues pueden decidir simultáneamente, como usted bien ha dicho, un documento que firman simultáneamente organismos tan dispares, ¿no? Eso significa que eso no son organismos sino que es el Partido Socialista.